Y estamos una vez más con Trialfusión. Impresionante la bajada que estamos haciendo acá, mirá lo que es. Espectacular, uh. Estamos palmando en algunas zonas. Y en esta parte está nevando esta pista. Y vamos a hacer una serie de piruetas que son bastante interesantes. Acabamos a toda velocidad. Juegazo de la Next Gen. Increíble, eh. Ah, me encantan estas bajadas que tiene a toda velocidad. Y te digo que mantener la moto derecha en esos saltos es bastante complejón. Acabamos. Se está tocando unos mapas bastante gélidos en esta ocasión. Estamos haciendo el modo trayectoria. Y acá vamos a fondo con un show impresionante en este juegazo. Novedad 2014 que ya lo tenemos en el canal de 4Gamer. Impresionante. Estamos alternándolo con demás juegos que ya conoces. Los fines de semana. También tenemos las mejores series. Que es 2014 en la semana. Y F1 2013. Estamos haciendo en este momento la temporada 1. Que ya estamos casi cerrando. Y ya en unas semanitas estamos comenzando la temporada 2 hasta la llegada de F1 2014. Todavía no sabemos con qué escudería y en qué modo lo vamos a hacer. Ya lo vamos a ir revelando. También hemos comenzado este viernes el modo recreaciones. Que tiene varias alternativas que la vamos a ir viendo en el transcurso de todas las semanas. Los días viernes. Es un plus a F1 2013. En las temporadas que estamos haciendo. 1 y 2. Así que hay mucha diversión en el canal de 4Gamer. Acepte fanpage. Acepte fan de la página de Facebook para saber rápidamente en qué momento estamos subiendo el gameplay del día. También está suscrito al canal si aún no lo has hecho. Hay mucha diversión gratuita para todos. Gran variedad. Tratamos de hacer casi todas las disciplinas en los juegos. Y acá vamos. De rampa en rampa. Tratando. De llegar a los objetivos. Mirá lo que es esto. Acá vas siendo. Despedido sobre el aire. Y luego hay que pegar una vuelta a carnero. Y caer. Con la moto. Con las dos ruedas. Porque muchas veces. Si se te pasa. Tanto para adelante como para atrás. Mirá lo que es esto. Especcionante. 360 grados. Gran acción. Espectacular. Joe genera este juego. Increíble. Las piruetas que está haciendo 4Gamer. Espectacular. En esta moto. Espectacular. De esta manera entonces. Hemos visto. Tríadifusión. Tríadifusión.